Hola amigos, ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una edición más de Fuera del Aire. El día de hoy nos encontramos directamente desde Monterrey, Nuevo León, con un gran personaje, un gran narrador de fútbol, un gran este este perdón, cronista, y tenemos el día de hoy de invitado a Antonio Nelly. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación para compartir estos minutos contigo, y encantado de la vida de platicar con contigo y con toda la gente que te sigue. Muchas gracias por haber aceptado estos estos minutos, ¿Verdad? Este más que nada con un servidor, y bueno, pues este comencemos desde el principio como en todo, ¿Verdad? Usted nació en Uruguay, ¿Es cierto? Así es, es correcto, sí, en Monterrey, Uruguay, de ahí es toda mi familia. Muy bien, ¿Ya cuánto tiempo tiene en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León? ¿Cuánto tiene? Pues ya muchísimo tiempo, son 48 años viviendo en Monterrey, llegué a los seis años de edad, entonces, pues prácticamente toda mi vida se ha desarrollado aquí. Nací allá, te digo, porque allá de allá es mi familia, pero un día mi papá tomó la decisión de viajar, de venir a probar suerte a esta ciudad de Monterrey, y cosa que pues le agradeceré eternamente porque todo lo que hoy he podido lograr, lograr no en cuanto a presumir éxito, sino lograr en cuanto a hacer lo que me gusta, para mí mi éxito es hacer lo que me apasiona, pues lo he conseguido en esta ciudad. Muy bien, lo que la apasiona más que nada es el fútbol, el medio de comunicación, ¿Qué es lo que más apasiona? A mí me apasiona la comunicación, es muy frecuente que en este medio, pues hay muchos compañeros, y digo que es muy válido, pero que su motivación es que les gusta tanto el fútbol, que lo que buscan es, pues, hablar de fútbol, y hablarle a mucha gente de fútbol, porque les apasiona el tema. A mí obviamente me apasiona el fútbol, pero lo que a mí me mueve es la comunicación, o sea, yo en otras circunstancias podría hacer un programa de otro tema, y a mí lo que me apasiona es cómo hacer un programa, cómo narrar un partido, pero comunicar es en sí mi pasión, tantito más arribita que la pasión que puedo tener por el fútbol. Perfecto. ¿Cuándo, o a qué edad más bien se dio, se surgió esta pasión por ser narrador de fútbol? Dígate que algo que yo agradezco, porque de pronto platico con gente, o veo, pues, chavos que están en la edad de tomar la decisión de cuál es su vocación, que no tienen claro, que tienen dudas, que no están muy seguros de a qué se quieren dedicar, y yo por ahí tengo como prueba incluso algunos cassettes de audio de aquellos que se usaban hace mucho tiempo, que ya no existen, donde yo de niño me grababa narrando partidos de fútbol. A los ocho, nueve, diez años, yo ponía dos alineaciones en una hoja, inventaba mi propio partido y lo narraba, y te digo, el otro día por ahí encontré un cassette donde tenía una de esas narraciones. Entonces, es, pues, es una bendición haber tenido desde muy pequeño, muy claro, cuál era mi objetivo, y empecé a enfocar baterías en eso. Obviamente no había una carrera de narración. Lo más cercano en aquellas épocas, cuando yo entré a las etapas universitarias, pues, era la carrera de ciencias de la comunicación que apenas iniciaba, y no era una carrera tan enfocada a los medios de comunicación, era una carrera que sí tenía algo de medios, pero veía más que nada comunicación en las empresas, algo de comunicación publicitaria, es otro tipo de cosas, y una pasadita muy apenas por medios masivos de comunicación. Entonces, realmente estudié la carrera para tener ese soporte de todo eso que me gusta del área de la comunicación, y la parte de la crónica, pues, la fui desarrollando por mi cuenta, digamos, aprendiendo en base a ver a otros compañeros con más experiencia hacer su trabajo y empezar a practicar. Cuando a mí me preguntan los aspirantes a narradores, ¿qué hago? Pues, narra, narra todo. Salte a la calle, párate en una esquina, y ponte a narrar lo que está pasando. O sea, narrar no siempre es gritar gol, narrar es describir, narrar es qué estoy viendo, cómo lo transformo en palabras, y cómo hago que la gente, que si es radio no lo ve, o si es tele lo ve, reciba ese mensaje. ¿Cómo hago que se formen, los que no lo ven, que se formen una fotografía mental de lo mismo que yo estoy viendo? Y a los que sí lo están viendo, como es la tele, cómo les complemento la información con detalles o cosas que solo yo estoy percibiendo y que ellos no ven, por las limitaciones que pueda tener el medio. Entonces, creo que la mejor manera de prepararse en esto, además de tener un soporte de lo que significa un proceso de comunicación, pues es practicar. Claro, claro que sí. Bueno, más que nada, entrar en ese tema de la red y la televisión. A usted, me imagino que le ha tocado narrar para ambos medios. ¿Cuál medio usted prefiere y por qué? Fíjate que pues hoy estoy muy enfocado en la televisión, hoy todo es audiovisual, o sea, antes le llamamos televisión, pero hoy si no es televisión pues es una pantalla de un celular y al final es lo mismo, no es audiovisual, pero la radio es maravillosa, la radio es maravillosa porque la gente no está viendo absolutamente nada y todo lo que se forma en su mente es lo que tus palabras le ayuden en base a una descripción a imaginarse. Entonces la radio le da al poder de quien tiene el micrófono, pues una amplitud muy bonita, o sea, a mí me gusta mucho porque la radio te permite esa libertad y te da ese, pues ese derecho, ese privilegio de que la gente se forme la idea con lo que tú estás diciendo. Obviamente hoy, pues cada vez, digo, la radio se usa para otras cosas, hoy ya es muy fácil que un partido de fútbol por cualquier vía esté en tele o esté en un celular, o sea, ya es algo que solo está en radio, pues la música tal vez, pero partidos de fútbol y cosas así, la gente hasta va en el carro, ¿no? Y pone el celular a un lado para estarlo viendo. Entonces creo que en ese aspecto la radio no va a morir, pero ha ido cambiando, o por ejemplo hoy sería el equivalente de los podcast, hoy la gente sale a hacer ejercicio y como ahí sí no puede ir viendo una pantalla, pues pone un podcast, que es el equivalente a lo que antes era la radio. Entonces, en sí es muy apasionante la radio. La tele tiene el detalle de que en la tele influyen muchos factores. Si yo estoy narrando algo y de repente la toma del camarógrafo no muestra lo que yo quiero decir, o si alguien está hablando y se está agarrando la cara y empieza a distraer a la audiencia, todos esos son factores que no controlas tú. Y en radio sí controlas todo, tú eres tú, tu micrófono, y todo lo que surja de ahí eres tú mismo. Entonces, esa parte es maravillosa. Muy bien, perfecto. Entonces, cuéntame sobre sus inicios como narrador. ¿En qué año empieza? ¿Para qué cadena empieza? Sí, mira, yo empecé a narrar partidos, bueno, empecé a hacer cancha en radio. Yo trabajé 10 años en una empresa que en ese tiempo se llamaba Multimedios Estrellas de Oro, empresa que empezó como local y ahora es una empresa seminacional o regional y que tiene incluso alguna presencia en Estados Unidos. Empecé, ahí empecé haciendo programas de televisión como conductor de programas, como reportero, y en lo que son transmisiones, que es específicamente la pregunta, empecé en cancha, como pues en aquel tiempo así se estilaba, ¿no? O sea, no llegabas a narrar de la noche a la mañana, empecé haciendo cancha, estuve detrás de una portería, luego pues faltaba alguien o había algún cambio y pues ahora empiécate y nárrate un ratito y nárrate 15 minutos y nárrate medio tiempo y así fue como empecé, te estoy hablando que esto pues fue allá por los noventas, más o menos, en principios de los noventas fue cuando empecé como comentarista de radio y a finales de esa década, en principios ya de la década de 2000, empecé a hacer cancha en televisión y años después pasé a ser comentarista en palco y luego narrador. Muy bien, vaya, en esos años noventa fue, fue, no fueron quizás los mejores años del fútbol en en su ciudad, en este Monterrey, sin embargo, pues a usted también le tocó ir a una a una Copa del Mundo en mil novecientos noventa y cuatro, la cual fue este la la primera, ¿es así? Sí, sí, efectivamente en mil novecientos noventa y cuatro yo tuve la oportunidad de asistir a mi primer Copa del Mundo como reportero, yo trabajaba precisamente en multimedios, ahí no teníamos, como la mayoría de las televisoras locales, no teníamos derechos de transmisión y yo en ese tiempo pues no, no narraba para televisión, entonces la oportunidad maravillosa fue irme a cubrir todo el mundial para generar lo que le llamamos reportajes de color, o sea, ir a las diferentes ciudades, podíamos trabajar todo lo que quisiéramos en la ciudad, afuera de los estadios, las limitaciones empezaban ya adentro, porque no, pues simplemente no puedes meter una cámara, no puedes trabajar en las tribunas, no puedes hacer nada, incluso para algunos partidos, la gente cree que uno se acredita para un mundial y ya tienes acceso a todos los estadios, y no es así, los lugares dentro de un estadio son limitados, entonces primero van las televisoras y las estaciones de radio que pagan los derechos de transmisión, luego van los reporteros de los países que juegan, y así se va haciendo un desglose de quienes van teniendo acceso, entonces en ese caso para nosotros era difícil, afortunadamente conseguimos los boletos de prensa, digamos, porque son boletos, pero se los da el área de prensa, para poder ir a los partidos de México y algunos otros, entonces yo hice una ruta donde seguíamos a México, entre juego y juego de México, cubríamos alguna otra cosa, alguna otra ciudad, alguna otra plaza, y así nos íbamos moviendo, al punto en el que México quedara eliminado, seguíamos a alguna otra selección, o armábamos algún plan de viaje, para llegar hasta el día de la final, entonces fueron poco más de 30 días de viaje constante, porque este estarte moviendo de ciudad en ciudad, allá en Estados Unidos, una experiencia sin duda maravillosa en mis primeros años de carrera. Muy bien, me imagino, dando, bueno, ya me contó usted sobre sus inicios, que usted comenzó en Multimedios Televisión, ¿considera usted quizás a don Roberto Hernández Jr. como su mentor, como su maestro? Mira, en esta profesión es muy curioso, porque nadie te enseña abiertamente, o sea, nadie te dice, a ver, ven, yo te voy a enseñar, yo te voy a preparar, hay una parte de celo y de competencia natural, en donde dices, pues dale, o sea, no te voy a hacer daño, pero tú dale, y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Entonces, por eso es el principio que yo creo que todos aprendemos más de estar, del ejemplo, o sea, de estar viendo, de estar escuchando, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta de tal persona, de tal otra, y empiezas a forjar tu propio estilo, que es lo más difícil es tener un estilo propio, porque normalmente empezamos imitando inconscientemente incluso a alguien que nos llama la atención, o algún estilo que nos gusta, pero obviamente, para quienes crecimos en la ciudad de Monterrey, en mi generación, pues el gran referente era Roberto Hernández Junior, pues era el único, o sea, era el que narraba todo, los únicos programas de fútbol de la ciudad en tele y luego en radio eran de él, no era una época en la que hubiera varias estaciones hablando de fútbol en la ciudad, o sea, no había más que topar con él, y que además lo hacía muy bien, definitivamente, entonces, sí te puedo decir que en mi gusto por narrar, pues tuve una gran influencia de lo que él representó, en muchas cosas podría estar de acuerdo, ya cuando yo me empecé a desarrollar profesionalmente, en muchas otras no, pero creo que su faceta como narrador, pues es indiscutiblemente, es muy destacada, me tocó también crecer en la época de don Ángel Fernández, que creo que es realmente el padre del actual estilo de narración, del estilo que luego hereda, Enrique Bermúdez, hoy ya hay varias, varias corrientes distintas de narración, pero en aquellos tiempos era la del apodo, la de la frase así, este, ocurrente, ese tipo de cosas que creó Ángel Fernández y que luego se fueron desarrollando, pero insisto en lo que me preguntabas al inicio, sí creo que en esta ciudad, pues para los de mi generación, la influencia de Roberto Fernández fue muy importante. Claro, claro, sí, me imagino. Y bueno, después de su paso por Multimedios Televisión, ¿cuándo comienza usted a narrar partidos de Rayados y de Tigres? Bueno, empecé narrando en radio para Rayados y Tigres, cuando estábamos ahí en Multimedios teníamos los derechos de transmisión de los dos, de los dos equipos, luego paso de estar en radio a empezar a hacer cancha en tele sobre finales de los noventas, empiezo a hacer cancha, y poquito después del dos mil, unos años después de hacer cancha durante un buen tiempo, recibo la oportunidad de narrar para Televisa Rayados y Tigres, o sea, los dos equipos que Televisa en ese tiempo tenía los derechos por muchos años, hoy ya solamente tenemos aquí en la ciudad los de Tigres, entonces ahí fue donde empecé a narrar partidos para televisión. Muy bien, muy bien, ¿cuál fue quizás algún algún evento, o no un evento quizás un partido, ya sea de Tigres o de Rayados, el cual lo haya marcado a usted bastante? ¿Cuál considera que es ese momento? Mira, para mí hay dos partidos que son fundamentales, uno fue la final que jugó Tigres contra América, aquella del 25 de diciembre, por muchos motivos, porque pues la fecha era inusual que una final se jugara en esa fecha, pues siempre enfrentar a América, pues es un reto, es un atractivo especial que tiene cualquier partido, y además en esa ocasión, algo que pues a lo mejor para la gente es intrascendente, pero entre cronistas puede llegar a tener de pronto un poquito de peso, la empresa me da la responsabilidad de narrar el segundo tiempo, ¿qué tiene que ver si los dos duran 45 minutos? Pues sí, pero en un partido como ese, pues es un poquito en el ego del narrador, te toca pues narrar el desenlace del partido, te toca decir quién fue el campeón, o sea, es como que cerrar el evento, es platicar el final de la historia, en cualquier partido, pero en una final mucho más, entonces como que se juntaron varios factores, y luego más allá de que si le voy a un equipo o no, que también es algo que me preguntan mucho, yo les digo, pues yo le voy a los regios y punto, o sea, yo vivo aquí, yo nada gano con que un equipo regio pierda, al contrario, me va más mal a mí, tengo menos trabajo, yo quiero que ganen los dos, y esa es mi pasión, pero al final yo narro, y narro 11 contra 11, ¿no? Pero narrar una final en un 25 de diciembre contra el América, y que gane el equipo de la ciudad en la que estoy, del cual el estadio estaba repleto de aficionados, pues te contagia y te transmite una adrenalina impresionante, o sea, es una adrenalina muy diferente, entonces creo que ese gol de dueñas que me toca narrar y que lleva el partido a los penales, y luego los tres penales, a mí me toca narrar los que tiraba América, entonces dije, híjole, pues si queda campeón Tigres, pues te imaginas que va a quedar campeón, pues metiendo un penal, ¿no? Claro, no, resultó que quedó campeón deteniendo a mi abuelo los penales, entonces me tocó también esa fortuna. Y el otro partido muy, muy similar, muy equivalente, pues fue la final América, casualmente, contra rayados en el Azteca de hace dos diciembre, es donde, pues es distinto, porque ahí el equipo es visitante, el entorno estaba lleno de americanistas, muy pocos seguidores de rayados, pero le dio un sabor muy especial, porque a la gente que estaba en Monterrey viendo el partido por la televisión, pues le toca que un narrador identificado con la ciudad, pues narre, y ahí me toca en suerte, porque pues es suerte, me toca narrar los penales de rayados, y que Bangioni, anotando un penal, le da el título a rayados, entonces creo que son los dos grandes momentos de la crónica, me dicen, oye, ¿y un mundial? No, bueno, si un mundial, claro que sí, porque son partidos con los mejores del mundo, pero yo aquí lo valoro por la importancia que los partidos tienen para la afición de la ciudad en la que yo vivo, puedes narrar un Alemania-Holanda buenísimo, pero no apasiona igual a una ciudad como te apasiona una final de Tigres contra América, una final de rayados contra América, entonces más que nada por eso los considero especial. Exacto, sí, dos momentos que se quedarán grabados para la historia del fútbol regio, vaya, ¿los pone esos todavía por encima de la final regia? ¿Considera usted que la final regia fue aún, está quizás a lo mejor un peldaño abajo de esos dos partidos que me acabo usted de mencionar? Te voy a decir por qué, para mí sí, obviamente narrar esa final, pues es el clásico más importante de la historia, esa y la final de Conca, que esa no me tocó participar por cuestiones de derechos de transmisión, pero en esa final regia no narré ningún gol, no me tocó en ningún momento así muy emotivo, no me tocó cerrar el partido, o sea, no tuve como narrador, digamos, algo que yo diga, déjame vuelvo a poner el video de tal momento de la final regia, o sea, tengo el orgullo de haber estado ahí, de haberla narrado, de haber sido parte de esa fiesta tan esperada en la ciudad, pero no hay algún momento que yo pueda rescatar de esos partidos por cómo se dieron los juegos y por los momentos específicos que a mí me tocaron, me alegra porque narré la ida y la vuelta, no es muy usual que un narrador repita en la ida y la vuelta de una final, normalmente pues dos compañeros narran la ida y otros dos narran la vuelta, incluso para dar participación a más personas, pero aquí por el sello local que tenía la final, pues yo le agradezco mucho a la empresa y en ese tiempo a Francisco Javier González, que era quien designaba a los narradores, pues que me haya dado esa confianza, ¿no? Entonces es memorable en términos del partido que fue, pero hoy no tengo un video que yo quiera poner en mi canal de YouTube porque no me tocó nada relevante, lamentablemente. Claro, claro, me imagino. Bueno, después de los buenos momentos, también hay malos momentos, hay malos partidos. ¿Cuáles han sido quizás, a lo mejor uno o dos momentos de los cuales usted menos quiere recordar, en los que a lo mejor tuvo quizás un error, pero en los cuales a lo mejor no se sintió a gusto en ese partido? Cuéntenme de esos momentos, si es que tiene el gusto. Sí, claro, platicaba el otro día que un momento muy difícil o una situación muy difícil para un narrador es cuando no ubicas a los jugadores, cuando no tienes tanta seguridad de los nombres de los jugadores porque no los narras tan seguido, porque no los ubicas físicamente al verlos. Es muy padre cuando narro Tigres Rayados porque no ocupo ni hoja de alineación, o en general muchos equipos del fútbol mexicano, pero aún así hay equipos donde dices, a ver, aquel chaparrito de allá de la izquierda, ¿cómo cuál era? Y empiezas a dudar, sobre todo en mi caso, porque yo narré una vez por semana, o ahora una vez cada 15 días, cuando Tigres es local, entonces mi contacto con el resto de los equipos, salvo los partidos que yo me siento a ver, pues es muy poco. Entonces de repente no los ubico, pero imagínate eso trasladado a una copa del mundo, imagínate Japón-Corea en la torre, o sea, ubícalos, pronúncialos, es muy difícil, lleva muchas horas de preparación, sobre todo por mi estilo de narración, porque mi estilo de narración pretende ser un estilo ágil que va describiendo al ritmo de la jugada lo que está pasando, entonces yo solo me comprometo a estar diciendo muchos nombres, porque así narro yo. Cuando hay estilos más platicados, bueno, pues digo del que sí me lo sé, y luego sigo platicando, y los otros dos no los digo, y ahí me la voy llevando, y es otro estilo, y se vale, ¿no? Ni uno es mejor que el otro, ni uno es bueno, ni el otro es malo, simplemente son distintos. Entonces a mí me gusta eso, pero fíjate, curiosamente, y me dio más coraje por eso, me tocó narrar, ahorita no me acuerdo exactamente qué partido fue, pero era mi primer partido en el Mundial de Alemania 2006, que fue el primer Mundial al que fui a narrar partidos de fútbol, o sea, ahí sí fui a narrar. Entonces, mi primer partido, imagínate todo el nervio, a pesar de que había narrado cientos de partidos en mi carrera de todo tipo, pero era el primer partido de un Mundial, y parece igual, pero no se siente igual, aunque son 11 contra 11 y todo es similar, no es lo mismo, se siente una gran responsabilidad. Sacan de medio campo, tiran la pelota larga, la agarra el portero, y yo digo el nombre del portero del otro equipo. Me crucé, se me puso la mente en blanco. Se le cruzaron los cables. No es que no supiera quién era, pero en el nervio del primer, los primeros 30 segundos de la transmisión, digo, imagínate que tiran la bola, la agarra corona, y yo digo, Ochoa, ¿no? Oye, ¿cómo? Y en ese momento sientes que todo el planeta tierra se acaba de dar cuenta de que te equivocaste, y viene un tema mental como el jugador que falla un penal o el que falla una jugada clara, viene un tema mental donde lo que necesitas es reponerte lo más pronto posible de eso tú, o sea, porque alguien se habrá dado cuenta, bueno, se confundió, otros ni cuentas se habrán dado, en fin, pero yo sentí que todo el mundo se había dado cuenta de mi error, y lo recalco mucho porque, pues a veces, oye, son dos defensas, pues confundí uno con otro, bueno, están en la posición, van en el movimiento, pero aquí era el portero, o sea, aquí no, si una posición tienes claro quién es, pues es el portero, no hay manera de que lo confundas, entonces fue más que un desconocimiento, fue un lapsus de nervios, ¿no? Que me llevó a eso, pero bueno, de volada ahí sí sale un poco la experiencia de tantos años, de decir, atrás eso, no hacerlo más grande, no, no, que no me lleve a cometer otro error como los árbitros, no, ya la regué acá, entonces déjame, compenso, pues la volviste a regar otra vez, no, aquí era limpiar un poquito la mente, más que nada, y salir adelante, creo que esa es muy simbólico por lo burdo del error y el escenario en el que se estaba dando, afortunadamente eran los primeros 30, 40 segundos del partido, entonces no pasó a mayor. Claro, claro. Vaya, una de las frases y del estilo que lo caracteriza es la frase con la cual usted comienza los encuentros, con alma, vida y corazón, ¿de dónde surge de esta frase? ¿La tenía yo usted preparada desde antes o salió sobre la marcha ya después de su carrera? Fíjate, yo soy un creyente, por lo menos en mi manera de ver, que las frases deben surgir solas, no preparo yo una frase, y esta nació curiosamente narrando béisbol, yo narré muchos años, bueno, algunos años béisbol para radio y eran jornadas muy pesadas porque de pronto pues te tocaba narrar martes, miércoles y jueves una serie y luego viernes, sábado y domingo otra serie, entonces eran seis días seguidos narrando béisbol, eran jornadas muy pesadas, el deporte pues es muy pausado, de repente se alarga mucho, en fin, el béisbol es muy especial, me encanta el béisbol, tiene unas características diferentes a las del fútbol, entonces un día ya medio, con el caballo medio cansado, digo yo, bueno, vamos a retomar y vamos con alma, vida y corazón a seguir narrando, pero yo no reflexioné que yo había dicho eso, simplemente loí. Al día siguiente un compañero de la transmisión en el siguiente partido me dice, entonces, vamos a narrar, ¿cómo? ¿Cómo? Pues con alma, vida y corazón me acordé de la frase, ¿por qué la dije? ¿Por qué la traí en el subconsciente? La verdad no tengo la menor idea qué fue, luego investigando sé que hay una canción por ahí, no recuerdo cuál es, que dice alma, corazón y vida, o sea, lo dice diferente, entonces bueno, pues yo así me surgió, así lo dije, se empezó a volver ahí en el béisbol como que, pues a decirla, y ya la tomo yo como un referente, como un identificador, sobre todo en radio, porque en radio, pues obviamente la gente no te ve, entonces para que te ubicaran, a veces oían la voz, ¿quién será? Y al inicio, pues más difícil que la gente te conozca, entonces, ah, pues el que dice con alma, vida y corazón, la empecé a usar como un sello al inicio, pero más allá de eso, a mí lo que me agradó de la frase, ya cuando la hice consciente, pues es que refleja lo que para mí significa narrar, o sea, es poner todo, es poner el alma, poner la vida, poner el corazón, para poderle transmitir a la gente las emociones de lo que está pasando en la cancha, entonces a partir de ahí se adoptó, pero por ejemplo, hay frases que yo he dicho después de una jugada, o después de un gol, que han quedado, afortunadamente en el recuerdo de mucha gente, un día me habla un amigo, me dice, oye, podemos hacer una camiseta con tu frase, pues yo pensé, la de con alma, vida y corazón, le dice, no, 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 con la de si se da la vuelta, mata, ¿cómo? ¿de quién se da la vuelta? El mejor de Funes Mori, el del clásico, que se da la vuelta, mata, pues a ver, hasta me mandó el amigo el video, me dice, mira ahí te va, ah, pues sí, si se da la vuelta, mata, se da la vuelta, mata, mató, esa la dije ahí porque ahí surgió y ahí quedó, y ya después me di cuenta, ¿no?, que la gente la había tomado como un sello de ese gol, pero pues yo no, ni la voy a volver a decir, simplemente surgió ahí, el gol de Dueñas en esa final, el gol de la Esperanza, este, un gol del Guille Franco anteriormente, el gol que lo cambia todo, porque antes de ese gol, estábamos analizando las llaves, cómo quedaban las llaves para la liguilla de los siguientes partidos, y en lo que lo estoy explicando, mete gol Guille Franco, y pues es el gol que lo cambia todo, porque lo que yo estaba diciendo, que ya no se iba a cumplir, porque con ese gol cambiaba todo, entonces, o sea, son cosas que van quedando, y solo una es la que es repetitiva, y en fechas más recientes, hemos puesto ahí la de, ah, qué cosa tan hermosa, para ponerle un sello, esa sí la digo dos o tres veces, en un partido, cuando haya alguna jugada, o algún golpe, que lo amerite, y también, pues esa, le gustó a la gente, y la uso un poco más, pero son realmente las únicas dos frases más permanentes que hubo. Bueno, entrando al tema ahora de lo de la pandemia, ¿cómo se ha tenido usted, y todo el, vaya, el equipo de trabajo, cómo se han tenido que ajustar debido a esta, a esta pandemia? Si bien entendido tengo, ya no, ya no se narra desde el estadio, ¿no? Y ahora se hace desde el estudio, se siente diferente, ya no es la misma vibra, o lo trata de hacer igual, como siempre lo ha, lo ha estado haciendo a lo largo de su carrera. Es muy diferente, es muy diferente, mira, han incluido muchas cosas, como bien lo dice, la pandemia nos ha cambiado a todos la vida, no solo a los narradores, en general, todos estamos haciendo muchas cosas de una manera diferente a como lo hacíamos antes. Ya se narraba muchas cosas en estudio, y cada vez más, o sea, a medida que se incrementó exponencialmente el número de partidos que se transmiten en televisión, pues no era posible tener narradores en todos los estadios, entonces hoy vas a un estudio en la Ciudad de México, por ejemplo, en Televisa o en Miami, y ahí narras un partido de Bélgica, y luego entran otros dos y narran uno de Holanda, y ahí te vas, ¿no? Entonces, ahí narras en estudio, pero ahí estamos dos o tres, los que participamos en la narración, estamos viendo el partido, tenemos audífonos con el sonido ambiente del estadio, la gente, entonces ahí es difícil porque puedes caer inconscientemente en bajar el ritmo, porque no estás con la misma adrenalina ni la misma conexión, pero digamos que todavía la llevas. Luego viene el tema estadios cerrados, entonces dicen, bueno, narran en estudio, pero el estadio sin público. Ay, caray, pues agrégale otro grado de dificultad, porque la parte de la emoción en un estadio vacío es horrible. A mí me ha tocado narrar en estadios sin público y es espantoso, entonces imagínate, sin público, y ni siquiera estando en el estadio, pues es probablemente difícil. Pero luego se agrega otra cosa, como ya somos una empresa con gente distribuida en diferentes ciudades, en diferentes países, te dicen, oye, pues por la pandemia no puedes viajar. O sea, antes yo narraba aquí o iba a la Azteca, luego ya no, entonces, bueno, ahora vas a México a Televisa y narras en un estudio en Televisa. Bueno, ahora ya ni a México porque no se puede viajar por seguridad. Entonces, al principio, pues no narras. ¿Por qué? Porque solo van a narrar los que están en Ciudad de México que pueden viajar, o sea, que se pueden trasladar sin viajar y hay menos riesgo. Pero a la hora que esto se prolonga, te empiezas a quedar varias semanas sin actividad. Entonces la empresa dice, bueno, vamos a narrar cada quien, desde donde esté. Entonces, otro escalón más de dificultad, porque yo en un estudio en Monterrey, solo, mis otros dos o tres compañeros en otro estudio en la Ciudad de México, solos, y el partido en un estadio, quién sabe dónde, solo, vacío. Entonces, es bien difícil, es todo un reto para el narrador no perder la emotividad, porque el que lo ve, aunque sepa, pues la persona sigue viendo el partido y oye las voces. No tiene todo el entorno de que oye, es que bueno, está solo, está en Monterrey, no, la gente está en el partido y se quiere emocionar. Entonces, es muy difícil. Sí, sí nos, sí nos ha afectado y sí ha requerido de, pues de mucho colmillo, de mucha concentración sobre todo, para no cometer errores, tanto en la visualización, porque no es lo mismo, yo estoy en el estadio, veo que entré en la bola, ya voy viendo a quién se la puede pasar, y en la tele no, en la tele veo lo mismo que está viendo el televidente. Entonces, eso, más todo el tema de la distancia, lo hace muy difícil. Claro, claro, en efecto. Bueno, ya para empezar a concluir esta entrevista, ¿qué opina usted sobre el fútbol de Monterrey en estos momentos? ¿Tigres va a jugar un mundial de clubes en algunos días que yo siento, personalmente, que tiene una gran oportunidad de quizás rebasar lo que otros equipos mexicanos han logrado en, en, en el, en esta, en esta competencia? ¿Cómo los ve usted? Y a rayados también, ¿cómo lo ve de cara para lo largo de este, de este torneo con, este, vaya, con un nuevo entrenador, ¿no? ¿Cómo los ve ambos equipos? Sí, mira, en el caso de Tigres, pues sí, Tigres tiene el plantel. A mí me queda una, una pequeña gran duda. Cuando Tigres estuvo en la Libertadores, ahí sí era el mejor equipo de la Libertadores. Tenía el mejor plantel, tenía todas las condiciones, era superior a todos. Y un aspecto, para mi juicio, mental, les hizo perder esa final. No la supieron manejar aquí de locales, se hicieron chiquitos algunos jugadores allá en el estadio de River, les temblaron las piernas, la verdad, eso fue lo que yo creo que pasó, y algunos jugadores que estuvieron ahí lo han ratificado, y el equipo mentalmente se perdió. Y Tigres tiene ese problema, es un equipo que mentalmente se pierde. Le ganó a Pumas, sí, nomás que Pumas iba ganando por tres goles, y luego en la capital ya le andaba y se tuvo que ir a los penales. Esa de la América que platicamos hace un rato, pues también se tuvo que ir a los penales, y empiezas a ver, y empiezas a ver, y dices, híjole, o sea, aún en las historias que terminaron con final feliz, han sido peleagudas, o sea, el gran plantel no ejerce esa categoría de dar un manazo así sobre la mesa, decir, aquí estamos los Tigres, y órale, o sea, siempre sufre, siempre batalla, siempre como que se hace más chico de lo que es, entonces, ese es el único temor que yo tengo de Tigres, la calidad de la plantilla ahí está, es quizá, no voy a exagerar decir la mejor, pero pues una de las mejores de equipos mexicanos que ha ido, pero si nos ponemos línea por línea, pues quizás sí sea la mejor de los que han ido, pero yo no sé si esa parte mental nos vaya a traicionar a la hora, a la hora, ese estilo a veces de voy ganando uno cero, me tiro para atrás, me cuido, no arriesgo, hay veces en que hay que sacar el coraje, a mí me gustó la final de Conca, precisamente contra Los Ángeles, porque empezaron perdiendo, la mejor condición para Tigres es empezar ganando, pero también es la que más lo traiciona, porque empiezo ganando, pero ya, ya me empiezo para atrás, tiqui tiqui, tiqui tiqui, y ay caray, dejo que el rival se me vende encima, con Los Ángeles empiezan perdiendo, y ahí me gustó porque Tigres, pues no le quedó de otra, tuvo que sacar el oficio, tuvo que sacar la experiencia, y le dio la vuelta al partido, entonces, si Tigres hiciera lo mismo, aún cuando va ganando, no arriesgar a lo loco, pero seguir, o sea, si ya te preocupé, si ya te metí un gol, pues déjame, busco meterte el segundo, o sea, y tengo una tranquilidad, cuántos partidos del torneo pasado le contamos, que le hacían goles de último minuto, porque estaba, pues, bajando el ritmo después de haber tomado una ventaja, entonces, esa es la parte única que a mí me preocupa un poco de Tigres en el Mundial de Clubes, además de que, claro, está, se enfrenta a rivales poderosísimos, yo ni siquiera todavía descarto a los coreanos, hay que jugar con ellos, hay que ganarles, pero ya luego vienen los brasileños, son el que sea que toque, va a ser un rival muy, muy complicado, entonces, no la veo tan fácil, yo me seguiría dando por servidos y Tigres que hay en tercer lugar del torneo, porque sería un muy buen desempeño, pero de que tiene potencial, pues lo tiene, habrá que esperar para ver hasta dónde llega, y en el caso de Rayados, Rayados tiene una plantilla muy poderosa, pero yo creo que no muy bien armada, es decir, una plantilla donde de pronto algunos jugadores no se complementan bien con otros, no es casualidad que desde el anterior, del periodo de Mohamed, y luego Diego Alonso, y luego otra vez Mohamed, y ahora Aguirre, estén batallando y sacan y meten y mueven y cambian, y ahora agrégale lesiones y COVID, entonces esa parte es la que no tengo muy claro, yo creo que el equipo necesita una refrescada, no una limpia, una refrescada, desempalmar posiciones donde tienes jugadores que no saben ni dónde ponerlos, traer quizá algunos otros con oficios más claros, me parece que gana mucho con el liderazgo de Javier Aguirre, Javier Aguirre si algo tiene que hace perfectamente bien es el manejo de grupos, se ha ganado el respeto de muchas plantillas en diferentes lugares del mundo, eso le da, pues le da mucho, mucho caché, ¿no? Pues se ha manejado españoles y franceses y alemanes y egipcios y de todos lados y árabes, o sea, japoneses, imagínate, entonces creo que eso le da, le da muchas tablas, es cierto, es un técnico con pocos logros en términos de trofeos, el gran reto y la diferencia de lo que hace Aguirre es que viene por primera vez, quizá en toda su carrera, a un equipo que es ampliamente favorito, o sea, en España lo vimos agarrar equipos y hacerlos llegar a grandes alturas, pero no eran favoritos, no se esperaba nada de ellos, otros peleando descenso, aquí sí, o sea, aquí tiene un compromiso porque llega a un equipo que está catalogado como favorito, es la primera vez que tiene un plantel que tiene ese sello, y lo que se quede abajo del primer y segundo lugar, o de estar en una final, se va a sentir como fracaso, hoy tiene esa presión adicional, antes lo que lograras era bueno, porque te dio un equipo que estaba por descender, híjole, nos salvaste, o en el último partido nos fuimos, bueno, pues bravo, Javier Aguirre, no, aquí si no llegas a la final, te quedaste corto, porque tienes un equipo favorito, ese es el punto fino que hay que ver, que ahora se complica con el tema de COVID, porque vendrán un par de semanas, y luego una reanudación de actividades, donde hay que ver si el equipo no pierde el paso, porque si bien había ganado, no había mostrado todavía, obvio, son dos semanas, la idea futbolística que sea, la que sea que quiera imponer Javier Aguirre, entonces, a ver si esto no retrasa un poco ese proceso. Claro, claro, se le notó un poco, un poco inconforme desde el primer encuentro, que le ganaron relativamente fácil, este, ¿a quién era? Al Atlas, me parece, se le notó, se le notó, vaya, demasiado inconforme, y en el cual él, a lo mejor va, va a tratar lo más que pueda de, de plasmar ese, vaya, su estilo, o a lo mejor él piensa de que, de que ese plantel tiene tanto potencial, que a lo mejor pueden, a lo mejor ganar, pero, pero quizás gustándolo, no como los equipos anteriores, no sé, no sé usted qué opina en ese, en ese aspecto. Mira, el sello de Aguirre, por el tipo de equipos que ha manejado, es tradicionalmente de mucha lucha, de mucha entrega, de meter pierna, yo no espero una idea futbolística muy elaborada, muy sofisticada, yo espero algo un poco parecido a lo que decía Mohamed, espero la pelota en ocasiones en largo, no veo un equipo como Tigres, por ejemplo, que toma la pelota y que no se deshace de ella, a menos que esté seguro que se la va a poner en el pie a un compañero, y que a veces se vuelve aburrido, creo que el de Aguirre va a ser un poco más explosivo en el sentido que van a buscar llegar un poco más fácil al arco rival, y no un sistema, como te decía, tan elaborado, tan trabajado, un esquema más basado en la lucha, en el correr, en el apretar, creo que más que nada ese va a ser el sello de Javier Aguirre, aunque tiene una plantilla con la que podría aspirar a más, pero pues en ocasiones es una buena manera de iniciar un proceso. Así es, correcto. Bueno, ya para terminar estos grandes minutos que nos ha estado compartiendo en estos momentos, Antonio, ¿qué queda de su carrera? ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Seguir narrando? ¿Cuántos años piensa usted que le quedan? ¿Qué legado quiere dejar? Mira, sí, definitivamente, como te decía hace un rato, esto es mi pasión, o sea, es lo que me hace levantar todos los días de la cama para qué sigue, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estar aquí hoy platicando contigo, tener un rato un programa de televisión, narrar un partido, ahora en este caso el jueves, o sea, todo eso es lo que a mí me mueve, es lo que me motiva a seguir adelante. Me gusta muchísimo, muchísimo mi trabajo. Yo soy un creyente de que en esta profesión, mientras te salga tantito aire por la boca, no vas a soltar el micrófono. Este, a veces hay, habría que ser más inteligentes, pero nos apasiona tanto que nos queremos quedar ahí por mucho tiempo. Hoy no sé qué tantos años me queden, eso solo Dios lo sabe. Lo que sí creo es que mientras tenga la energía, mientras tenga la lucidez mental, porque es un tema de lucidez, de agilidad, pues pretendo seguirlo haciendo, pretendo seguir narrando. ¿Qué quiero o qué aspiro? Pues a narrar más mundiales, obviamente seguir vigente en México, narrar más mundiales. Ojalá algún día me toque ponerme una estrellita en el pecho y decir, narré una final de una Copa del Mundo. Eso es algo que me encantaría, que sería como un cierre maravilloso para todos estos años de estar luchando por ganarme un lugar en una profesión que hoy incluso es mucho más competida que antes, pero no voy a quitar el dedo del rellón. Entonces, pues voy por ahí. ¿Cuál es el legado? Yo creo que mi legado, para la gente que no tengo el gusto de conocer, pero que me sigue y sobre todo para mis hijos, para mi familia, es la pasión. Yo siempre dejo esa recomendación. Apasiónate por lo que haces o haz lo que te apasiona, como lo quieras ver. Hay gente que me dice, es que ya tengo un trabajo y pues ni modo que me salga, tengo 30 años. Bueno, apasionate. Busca cómo eso que ya estás haciendo desde hace tiempo, que por alguna razón la vida te puso ahí. Pues apasionate por ello. Y si estás en la etapa de decidir, antes de pensar qué voy a hacer, piensa qué te apasiona. Y luego piensa cómo puedo convertir eso en mi modo de vida. Entonces, yo creo que mi legado es ese, es dejar un mensaje de apasionarse. El éxito lo medimos casi siempre en dinero. Es que es muy exitoso porque gana mucha lana. Esa es la frase hecha, ¿no? Y sí, está bien. Y yo también quiero tener mucha lana, pero he estado en posiciones de otros trabajos y de otras actividades que me dejaban más lana, pero que no me gustaban. Y es horrible dedicarte a lo que no te gusta, o sea, a lo que no te apasiona. Y entonces, para mí, el primer paso del éxito es hacer algo que me gusta, algo que no considero que es un trabajo. Y confío y creo, y hasta ahora así se ha ido dando, que detrás de esa pasión, si la haces profesionalmente, vas a encontrar el dinero. Van a venir los ingresos, va a venir lo que necesitas para estar bien, pero no hay nada más maravilloso que hacer esto. Si a mí me dijeran, mira, tú ya, tu vida está segura. O sea, tú ya no tienes que trabajar. Ya te vamos a dar mensualmente una cantidad y estará hecha. Pero hay una sola condición. Te tienes que seguir dedicando a algo. Es la única condición. Pues yo sigo haciendo lo mismo que hago ahorita porque me apasiona. Y lo harías, si no necesitaré dinero, de todos modos lo harías sin cobrar, porque me gusta. Entonces, ese es el gran parámetro. Quienes tener una vida exitosa, empieza por hacer lo que te apasiona, y a partir de ahí, lo demás va a llegar solito. Pues bueno, damas y caballeros, hoy tuvimos a Antonio Nelly, un gran narrador de fútbol de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya para acabar esta gran entrevista, ¿va a seguir la gente, querido Antonio? Sí, claro que sí, José. Mira, tengo como Antonio Nelly oficial, así todo pegado, es con doble L y con I latina, con I de puntito. Antonio Nelly oficial, estoy en Facebook, en YouTube y en Instagram. En YouTube, en mi canal, hay muchos videos de estas cosas que hemos estado platicando, de mis inicios en la televisión, incluso de finales de los ochentas. Algunos reportajes que he rescatado de finales de los ochentas, toda la etapa en multimedios, toda la cobertura del mundial, hay muchas, muchas cosas. Antonio Nelly oficial, en YouTube, también me encuentran así en Facebook y en Instagram, y en Twitter, Antonio guión bajo Nelly, igual, con doble L y con I latina, ahí los espero para estar en contacto, y te agradezco mucho, José, tu interés por platicar conmigo, siempre comento que el que alguien piense que dedicarme 30 o 40 minutos de su vida sea importante, que el que yo te diga algo para ti sea atractivo y para la gente que te sigue también, pues me me llena de mucho orgullo, con mucha humildad, te lo agradezco, y les envío un saludo a todos ustedes. Al contrario, Antonio, muchas gracias a usted por haber aceptado estos estos minutos, vaya, la verdad, pues, es una es una figura usted, más que nada, de de este de este medio. Pues bueno, damas y caballeros, recuerden de seguir la página de Fuera del Aire, en Facebook, regálenos, por favor, un like, y también, encuéntrenos, por favor, en Instagram, como Fuera del Aire, uno, también estaremos subiendo esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube, y pues bueno, un servidor José Ríos les da la despedida, y pues hasta la próxima. Muchas gracias, Antonio. Saludos hasta esta noche. Hasta luego. Hasta luego, señores y señores. Bye. Chau.